Hola, Dios te bendiga, soy el Padre Cifranco, y te invito a que me acompañes en este espacio llamado La Biblia Narrada. San Mateo capítulo 14 Herodes y Jesús En aquel tiempo, se enteró el tetrarca Herodes, de la fama de Jesús, y dijo a sus criados Ese es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Muerte del Bautista Es que Herodes había prendido a Juan, le había encadenado y puesto en la cárcel, por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y aunque querían matarle, temió a la gente, porque le tenían por profeta. Mas, llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de todos, gustando tanto a Herodes, que éste le prometió, bajo juramento, darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre. Dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. Entristeció el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le diese y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja entregada a la muchacha, la cual se la llevó su madre. Llegando después, sus discípulos recogieron el cadáver y los sepultaron. Y fueron a informar a Jesús. Primera multiplicación de los panes. Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca, aparte, a un lugar solitario. En cuanto lo supieron las gentes, le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos, diciendo, El lugar está deshabitado, y la hora es ya pasada. Despide, pues, a la gente, para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo, No tienen por qué marcharse. Dales vosotros de comer. Dicenle ellos, No tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Él dijo, Traedmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y partiéndolos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos sobrantes doce canastros llenos. Y los que habían comido eran unos cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Jesús camina sobre las aguas, y Pedro con él. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca, y a ir por delante de él, a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios. Zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decía, ¡Es un fantasma! Y de miedo, se pusieron a gritar. Pero al instante, les habló Jesús diciendo, ¡Ánimo! Soy yo, no temáis. Pedro le respondió, ¡Señor! Si eres tú, mándame ir hacia ti, sobre las aguas. ¡Ven! le dijo. Bajó Pedro de la barca, y se puso a caminar sobre las aguas, yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó, ¡Señor, sálvame! Al punto, Jesús, tendiendo la mano, le agarró, y le dice, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Subieron a la barca, y amainó el viento. Y los que estaban en la barca, se postraron ante él, diciendo, ¡Verdaderamente eres hijo de Dios! ¡Curaciones en el país de Genezared! Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezared. Los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia, por toda aquella comarca, y le presentaron, todos los enfermos. Le pedían, que tocaran siquiera, la orla de su manto. Y cuando la tocaron, quedaron salvados. Comparte este capítulo, de la Biblia narrada. Para llevar la palabra de Dios, por todo el mundo. Sígueme en todas las redes sociales, Padre Jesse Franco. Bendiciones del cielo.